Hola, estamos aquí en la primera jornada 2010, desde este precinto, la iglesia de Santa Juana de Acu en Cández. Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas por el momento. Por lo pronto vamos a entrevistar aquí al camarón Garbó, Hugo. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy cerca de camarada, alguien es el camarada, me llamo Hugo. Y aquí como ven estamos bajo presión porque estamos tratando de conectar el sonido, pero no nos está quedando muy bien. Pero sea como sea nos va a salir bien. Espero que esta jornada se haga bastante bien. Sé que hay nueva coordinación y yo sé que todo va a funcionar. Todo es fácil. Suerte. Estamos aquí entrevistando para West TV. Por aquí vamos, mire vamos a quien viene. Buenas tardes, su nombre es... West TV, yay. Julie. Sí, dígame. Pues aquí muy lista y muy exagere de que todo nos va a salir bien. Todos los jóvenes están trabajando y poniéndose listos. Estoy muy contenta, muy contenta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por aquí tenemos al equipo que está en discepción. Tenemos, ¿cuál es su nombre? Disculpe. El Chor. El Chor, por aquí. Nancy. Nancy, mucho gusto, Nancy. Y acá tenemos a la señorita que se llama... María Díaz. María Díaz, hola. Por acá tenemos al amigo... Javier. Javier. Y cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo aquí? Aparte de no hacer nada. Pues aquí estamos registrando a los muchachos. Registrando. Y vienen llegando a la jornada. Y vienen llegando. Por aquí tenemos uno de los personajes más importantes, la señorita Carmen. Una entrevista, por favor. Una pequeña entrevista para MTV Asheville. ¿Qué ventas a ver? No sé, tus impresiones, tus... Mi intención es... Tus impresiones de este evento. No, que todo va a salir muy bien. Todo está saliendo perfecto. ¿Tiene confianza en los chicos? No, claro, claro. No, que no tuviera nada. Oh, gran entrevista. Gracias. ¿Alguna otra palabra para este público que la va a ver a nivel internacional? ¿Qué necesitas, Juli? Profundas palabras, profundas palabras. Volvemos a Juli. Una entrevista, por favor. Un comentario. Tenemos aquí, estamos en una entrevista a Secretaría. Aquí solamente tenemos un nombre, por favor. Pues, solamente yo. Necesito ayuda, por favor. Pásen la voz. Estamos, miren, estamos en Canal Cuatrovisión. No, de hecho es MTV. Oh, MTV. Ya, es en mi micrófono. Ah, MTV. Ay, disculpen, es MTV. Por favor, ustedes que están viendo la televisión, mantenga ayuda para la Secretaría. Ok. Unas palabras para esta audiencia. ¿Alecidas Alaco? Sí. Señoras, señores, damas y... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Sus impresiones, ¿cuál? Sus expectativas para este gran evento. La primera jornada, 2010. Fíjate que mis expectativas desde que sea una grandiosa jornada juvenil. Ojalá que lleguen los 100 jóvenes que estamos esperando y estoy seguro que el Espíritu Santo va a ser su obra. Muchísimas gracias. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema.